Muy buenas sean todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy AmbishySign y vamos a estar con el episodio número 4, siguiente episodio de Code Bane, código vena, código venoso, la venosa. Lo que tenemos que ir a hacer, que lo tenemos acá escrito, es seguir explorando básicamente la región subterránea, desde el muérdago de la base y buscar muérdagos en las ruinas. Bien, estamos aquí ya en la zona que nos toca, yo creo que es por acá derecho que hay que seguir, ok? Mmm, que miedo, que miedo me dan estas ruinas, y yo que soy una damisela. Oh, ya me encontré con uno muerto, fíjense, recoger a ver, guarida de muertos, a Davis le interesaría. Claro, Davis es el musculoso ese de la guarida. Bueno. Primer muérdago, a ver, y cinemática. No hicimos nada, o sea, recorrimos el pasillo. Y nada más. Este es el primer muérdago que encontramos. Ahí le tiramos nuestra sangrecita. Y florece bien. Increíble, dice Luis. Expectativas superadas. Ya está, eres realmente esencial para la operación. Claro, bueno, ahora se puede respirar, ¿no? Obviamente porque elimina el miasma. Hay más fuente de sangre más adelante, pero el miasma bloquea el camino. Bueno, ¿crees que serías capaz de volver a limpiarlo? Pero si ya te dije que sí, o sea, ¿por qué? Otra vez la misma escena de darse la mano, o sea, ya lo vimos en el episodio 2 esto. Conocemos la ubicación de dos manantiales gracias a expediciones pasadas. Echémosle un vistazo. Ok. El territorio de ahí delante está plagado de perdidos. Ten mucho cuidado. No, sí, seguro. O sea, pará, ¿me manda a mí solo? Entonces, ahora, porque... No, no, seguimos con Luis. Ok. Bien. Descansamos junto al muérdago, o sea, por si acaso. Como para que ya tenemos también punto de respawn. Y ahora sí. O, 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 ojo, 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 ojo. Recoger, fragmento perdido, bien. Hacen contar algo de utilidad, creo que sí. A ver. Los dones comunales son aquellos que requieren la cooperación de un compañero. El gran poder que confieren una vez activos tiene un precio para los usuarios. Además consumen grandes cantidades de Icore. Claro. El precio y los efectos de los dones comunales varían en función del compañero. Bueno, en este caso, nosotros tenemos el icono rojo que aparece ahí abajo. Aquí abajo sería como la habilidad de compañero, ¿sí? Que sería esto que tenemos acá, básicamente. Ok. Que sería el don, el don de compañero. En este caso lo que hace es aumentar el ataque y modificar los movimientos evasivos, pero reduce el daño. No, me imagino que, o sea, si aumenta el ataque y reduce el daño, no entiendo a qué se refiere eso. Me imagino que, es que no, no lo entiendo. Pero bueno, si aumenta el ataque no entiendo cómo reduce el daño, pero bueno. En fin. Esto es lo que hace, ¿sí? Y lo que nos cuesta es todo el Icore que tendríamos. Ahora mismo tenemos 20 de Icore, nos costaría todo. ¿Sí? Así que... Vamos a probarlo en algún momento. Comic descolorido. Debe ser un coleccionable. Vamos por acá. Hierro de la reina. Bien. Acá tiene que aparecer un ser, ¿no? Porque es una zona demasiado abierta. Me llama mucho la atención. Pero no, no aparece nadie. Bien, sigamos para acá. Vamos a ir encontrando cositas, obviamente. Ahora es básicamente cuando empieza el juego real, ¿no? ¿Listo? Vestigio de Prometeo. O sea, ahora efectivamente empezamos el juego. Porque hasta el momento, todo lo que habíamos jugado, en realidad era un poquito tutorial. De hecho, todavía no siguen apareciendo tutoriales en pantalla, pero digamos... ¿Esto es malo? Sí. ¡Oh! Cuidado. Hay dos. Me estuñó. Bien. Estaba dudando si era bueno o malo, porque tenía un traje como muy de... Nuestro, ¿no? Como muy de... De alguno de estos personajes. Pero deben ser, seguramente, de... Personas que vinieron a explorar... Y murieron. ¡Hijo de puta! ¿Cómo me comí eso? Uy, la cámara, la cámara, la cámara. ¿Cómo me comí esa? ¿Cómo me comí esa? ¿Qué hijo de puta? Bueno, yo me confío igual, ¿eh? Ya no me voy a confiar más. ¿Eh? ¿Y el que estaba ahí? ¿Dónde está? ¿What? Ah, mirá. Son duros estos, ¿eh? Cuidado. Ahí tenemos al otro. Bien. Bien, bien, bien. Ahí vamos, ahí vamos. Estoy escuchando pasos, o sea... O ruidos, o sea que por acá tiene que haber alguien. Vamos por acá. No hay nada para agarrar, no hay nadie tampoco. Seguimos. Miren, allá enfrente tenemos uno. Está... ¡Oh! Y tiene un terrible hacha. Acá hay otro. Bueno, las emboscadas están a la orden del día, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Este tiene un escudo, me parece. Tiene esa especie de hacha gigante y tiene escudo. Ves, mirá. Pero quería venir antes por esta zona porque digo, me van a emboscar. Y en tal caso quiero probar de pelear yo solo contra ese. Ves, mirá. Si es que ya... Ya me lo veo venir. Ya me veo venir las emboscadillas. A ver. Este tipo ya me imagino que nos va a hacer mierda, así que vamos a ver cómo nos va. Vamos a probar suerte. Vamos a probar suerte. ¡Olé! Y viene otro. No sé de dónde salió. Pero viene. Terrible, ¿eh? O sea, acá hay que tener mucho cuidado. Porque uno cree que tiene la zona limpia y no. Mirá, mirá, mirá. Es increíble, ¿eh? Es... Es impresionante cómo... Cómo por todos los... Los huecos te sale uno. O sea, tengo... Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Incluso si no los ves, te apare... ¡Oh! Mirá lo que hay allá. ¿Qué son esos? Esas gordas que están ahí. O puede que... Que no se auto-perciban gordas y sean otra cosa. Bueno. Bueno, esos que están ahí... Están respirando, así que no me fío... Nada. Sí, sí. Sí, ya era obvio. Bien. Perfecto. Fragmento perdido. A veces me confundo los pasos de mi compañero con pasos de algún enemigo que pueda haber. Oh, se escucha una... Se escucha la voz de alguien. ¿Listo? Vestigio de cazador. Cuidado acá. Acá... Acá se escuchó grunidos. Mirá. A ver si le puedo dar. No, pero la puta madre. Es un pelotudo el compañero, boludo. O sea, el compañero tiene que atacar cuando ataco yo, no cuando quiere él. O sea, me cagó el ataque por la espalda. Mierda, le quería hacer un backstab y me cagó totalmente la... O sea, me tengo que olvidar de hacer ataques críticos por la espalda porque... Si voy acompañado es imposible, ¿eh? No podés planificar una mierda. Como que, no sé, tiene la sangre en el ojo, ¿viste? Empieza a atacar por más que vos no hayas atacado todavía. Hay muchos ángulos muertos. ¡Ahí hay una gorda, mirá! No, esta parte yo no la jugué, ¿eh? En la demo lo que yo jugué, esto no me lo acuerdo para nada. A ver, vamos a probar... ...de hacer esto, a ver qué tal. ¡Ah! Con cosita y todo, ¿eh? ¡Qué grande! ¡Hija de puta! ¡Dios! Me quedé ahí trabado, mierda. ¡Ah! Fíjate cómo cambia ahora para esquivar... Bueno. No es difícil, ¿eh? En realidad lo que pasa es que yo me quedé trabado acá. Y la cámara empieza a hacer cosas raras. A veces eso no me gusta, ¿sí? Y me... Bueno, me comí un golpe que no me debería haber comido. Pero... Pero no, no, no es difícil. La gorda, la verdad que... Le hicimos bastante mierda. Y ahora si esquivamos, ven cómo cambia, ¿no? El movimiento de la esquiva. Está bueno, está bueno. La cinemática nunca trae nada bueno. Miren cómo nos enfocan en... Oh, oh, cuidado. ¿Qué te pasa? ¿Estás vi? Oye, Luis, ¿hueles eso? Sí. Bosta. No. Sangre humana. Una fugitiva. Una fugitiva. ¿Dónde ha salido? Oh, oh, oh. Cagamos, ¿eh? Mini jefe debe ser este. Hola, tontainas. ¿Qué demonios haces aquí? No hay que explicar. Oh. ¿Por qué una escoria como ustedes emana el dulcedor de un humano? Tomá. La niña nos pertenece. Ah, poned vuestras zarpas sobre nuestra propiedad y serán ceniza. ¿Quedó claro? Está re loco. Será sangre menstrual. La sangre fresca es poderosa, dice. Mira, este está como loco. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Como si nada. ¿Cuál es el plan? Sabemos que solo es cuestión de tiempo hasta que encuentren a la humana perdida. Ya conoces el plan. Primero matar y después preguntar. Esperemos que los horrores no se le hayan comido. A la niña, ¿no? Los horrores no se le hayan comido. Ok. El efecto este dura bastante. Y el cooldown que tiene creo que es de 60 segundos. El efecto este del equipo. Lo que pasa es que ese bailecito que hay que hacer antes. O sea, la verdad que se demora bastante en activarse. Hay que tener cuidado con eso. No se puede hacer en cualquier momento, ¿sí? Es decir, si por ejemplo es en una arena de jefe, bueno, hay que hacerlo antes de entrar. Porque si entras a la arena y te pones a hacer ese bailecito en conjunto de darse la manita y toda la vulveza esa, ya te mató el jefe. Y ya que estás por ahí en la zona de comentarios, te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita, que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal. Así que por favor te pido, suscríbete, toca la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí. Me la voy a guardar, ¿sí? Vamos a ver el temita del mapa. No nos dejamos puntos ciegos, o sea, bueno, vamos a bajar por acá. Soy un pelotudo. Importante, ¿eh? Un pelotudo importante. Me gusta mucho el diseño del escenario, creo que está muy bien. Estos acá, estos están muertos. No. No están nada muertos, pero bueno. ¡Oh, toma! Lo hizo mierda de una. Ah, bueno, está bien. Estamos, no estamos mal, ¿eh? No estamos tan mal. Obviamente, ya me encanta. ¡Oh! ¿Qué es esto? No, bueno, no te puedes relajar en un segundo, ¿eh? ¡Uh! Te iba a decirme, me encanta la sangre como queda en el suelo. Muy Bloodborne eso. Yo estoy encontrándole muchas similitudes, ¿eh? En algunas cosas, obviamente, ¿no? Diría que incluso con la temática tiene un poquito más que ver con Bloodborne que con Dark Souls, ¿no? O sea, es un Souls-like, pero con mucha personalidad, digamos, ¿sí? No es una copia barata, a pesar de que toma mecánicas prestadas. Se nota, ¿no? Se nota que está inspirado, pero tiene personalidad. Es como Neo, podríamos decir. Sí, Neo es uno de esos Souls-like que lo terminan haciendo muy bien, o sea, que tiene mucha personalidad. ¿Ven? No hay que fiarse de nada acá. O sea, esto... ¿Este está durmiendo? No, este está hecho a mierda. A ver. Lo que tiene es eso. Hay que estar muy atentos porque aparecen bichos este... que no los ves, no sabes de dónde aparecen. Entonces, eso también... Eso puede ser un poquito injusto a veces, ¿eh? Cuidado. Sobre todo si uno está jugando solo. ¡Hijo de puta! ¿Ves? Bueno, este ya sabía que estaba ahí. ¡Oh! ¿Qué es un karateka? Ese se lo veía que estaba ahí. Bueno, me voy a curar. ¡Oh! No curo nada. No me curan nada las curaciones, ¿eh? Cuidado con eso. A ver. Concentrado de Icor, inductor de regeneración. A ver, me voy a tomar esto. ¿Me recupera más esto que esto? ¿Qué onda? Bueno. Hay cuatro. No deberíamos atacarles a la vez, dice, ¿no? Obviamente. Se van. El tema es si vuelven. Vamos a recorrer rápido por acá. Aroma de la sangre se usa para atraer a los perdidos. Hay muchas posibilidades que te rodeen, pero aquellos que logren sobrevivir a la masacre y derrotar a todos los enemigos recibirán recompensas especiales. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡La cámara! No creo que haya terminado acá. Me quedo sin stamina. Cuidado. ¡Poncha de tu madre! Me tengo que acostumbrar un poquito a las animaciones, ¿sí? Ahí vienen. Prepárate, Luis. Dale, Luis. Vienen más, seguro. Así que me voy a curar. Mirá. ¡Ay, Dios! ¿En serio? Ese ataque es muy bueno. ¡Mierda! Bueno, bien. Ese ataque que se tiran así con las dos piernas al frente es muy bueno. Código de cazador. Dueño Kevin. Destacan el combate a distancia con dones que favorizan ¡Ojo, eh! Con esa palabra. El ataque a distancia con bayoneta. Bien. Ahí. Bien, 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 bien. Los esclavos son fáciles, ¿sí? Porque al no tener armadura son más sencillitos. Bueno, igual ahí se me fue un poquito la mano, pero bueno. Ahí tenemos un par más. A la barda del atardecer. De momento no encuentro un arma que sea o sea, realmente mejor que la que tengo ahora en cuanto a set de movimientos, ¿sí? ¡Ah! Bueno. No sirve de nada. Y llamar a intentar atraer no sirve. ¡Mierda! Bien. Evidentemente acá es donde vemos que el juego sí está pensado para que lo juegues acompañado. Porque esas cosas son muy tocapelotas. ¿Ves? Si vos venís jugando solo por acá no vinimos, ¿eh? ¡Ojo! A ver. Fragmento de perdido. Creo que este episodio va a ser un poquito más largo de lo que tenía pensado. Yo idealmente me gustaría que sea de 25 minutos por ahí, pero es que hay muchas cosas, ¿sí? Por explorar. ¡Uf! La gorda. Cuidado. Y ya dejamos el mapa descubierto. Ah, 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 ah. Mírame. Ah, ok, 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 ok. Está bueno el mapa, ¿eh? Está... Me gusta. Me gusta cómo está diseñado. ¡Mirá! ¡Hijos de puta! Cuidado de no caernos, ¿eh? Bien. Yo me alejé un segundo porque estaba con poca estamina. Ok, para acá ya sabemos lo que tenemos. Vamos a derrotar a la gorda. Bueno. No sé si la vamos a poder derrotar, pero estimo que sí. Que podremos hacerlo. No hay ningún secretito, no hay nada. Por acá había un perro junto con la gorda que lo veo que está ahí. Hay varios, de hecho. Esperá, porque no quiero que venga la gorda, ¿eh? Quiero que venga solo el perro. Listo. Eso, así. Me gusta, así me gusta. Y ahora, allá está la gorda, pero no quiero tener al perro tocándonos la moral. Sí, o sea, que la gorda se vaya para el otro lado y llamamos al perrete. De hecho... A ver, ahí se va. Bien, bien, bien. Hay dos, de hecho. Hay dos perros. No, no te acerques vos. No te acerques. Bien. Dale, dale, dale. Tiene la gorda. Bien. Excelente. Bueno. Y lo que voy a hacer ahora es, ya que tengo todo el licor, vamos a hacer el bailecito. El bailecito este de... de Teenage Angels. Y vamos a enfrentar a la gorda. ¡Oh! Mirá el ataque ese. Ahí está. Muy bien, muy bien. Excelente. Acá me marca que hay un brillito. Recoger. Vestigio de cazador. Bien, por acá obviamente no se puede. Genial. O sea, nos gastamos la habilidad. Yo sé que nos la gastamos. Pero nos deshacemos más rápido de esa clase de enemigos. Y me gusta mucho más cómo esquiva al personaje. O sea, es mucho más ágil. Sí, me siento mucho más cómodo con este dash que esquivando normal. Con la voltereta que hace normal. ¡Uy! Me hizo un parry. ¡Hijo de puta! ¿Se dieron cuenta? Me hizo un terrible parry. Qué bueno eso. Bueno, no sabía que se podían hacer parry los enemigos. Así que listo. Ya lo tengo que tomar nota. El parry es así. Pero yo todavía no... Lo tengo que practicar, sí. Bien, por esta zona evidentemente no hemos venido. Esto... Esto... No sé, alguno tenía que revivir lo que estaban acá. Era obvio. De hecho, este que está acá tiene que revivir. No. A ver. Tengo mucho... Tengo mucha neblina ya, eh. Está, uno a uno. ¿Cómo fue que me dio eso? ¡Wow! Si estaba de espaldas. Dale, no me jodas. Cualquiera, eso estaba... Yo le fui de espaldas y el tipo igual me pegó. Y no hizo un ataque girando ni mucho menos. Eso fue súper falso. Bueno, no importa, no importa. No, justo le decía que tengo mucha neblina ya. 7000. Casi. Entonces están todos muertos. Té aromático. Hay una gorda por acá. Se escuchan los pasos. O sea, literalmente hicimos como... Sí, hicimos... Mirá vos. Hijo de puta. Qué bueno, pues. Si no hubiera sido esta vez por Luis no me daba cuenta que venía ese a atacarnos, eh. Hicimos como un rodeo en realidad porque podríamos haber ido por... por la zona del desfiladero, digamos. Que ahí también tenemos una serie de enemigos. Y por acá arriba tenemos otra gorda más. Por acá tenemos una serie de enemigos, pero... En la zona de arriba tenemos una gorda. Vestigio de cazador. Ahí hay otro vestigio de cazador. ¿Le puedo dar otra vez de acá? A ver... No, no me deja. No. Bueno, después podemos venir. A ver... Por acá... De hecho es esa gorda que hemos visto a lo lejos. Por acá sí se puede abrirme para... Bueno, acá tenemos un coso para un muérdago. Bueno, en realidad no es un muérdago propiamente dicho, ¿no? Sino que es como para liberar el mapa. Ah, bueno. Y un secretito. Un tesoro. Bien. Asalto. G, H, G, X, H. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No. Ah, a ver. Un velo. Pero es que no... Destreza E me da. No sé por qué tengo la sensación... Ah, sí, se puede abrir. Mirá vos. Digo, esto va a ser una... ¿Será un atajo? ¿Será un atajo esto? A ver. Ah, sí. Mirá, un atajo. Uy, qué bueno esto. Claro, esto es del... Cuando bajamos por ahí. Genial, genial, genial. Entonces voy a descansar. Recuperamos vida. Recuperamos curaciones. Perfecto. Y yo creo que voy a subir de nivel. Porque tengo mucha neblina. Lo voy a todo a nivel. No quiero perder la neblina tontamente. Me sobró un poco. Pero bueno. Esto si hay que farmearlo... Es más sencillo que... Que... 7000 de neblina. Que es bastante. Así que ahora... Yo creo que la neblina... Mejor invertirla en nivel. Y ya está. A ver. Acá teníamos un enemigo. ¿Qué es ese que está ahí? Ah, no. Hay dos. Hijo de puta. No te puedo creer que le erra el atajo. No, pero marcame a este. Uy, llamó a los otros. Bien. Oh, este se mandó. Ah, le quería hacerle el ataque super y no me dejó. Bueno. Fragmento de perdido. Y... Fragmento de perdido. Pequeño. Entonces. Perfecto. Bueno, eso es genial. Genial haber tenido ese... Haber tenido ese atajo. La verdad. Me imagino que se debe venir una zona difícil ahora. A ver qué nos dan acá. ¡Sweihander! ¡Wow! A ver. La Sweihander es una de las mejores armas del primer Dark Souls y la podés conseguir relativamente rápido. Es de fuerza, obviamente. Ataque lento. Acá lo que tenemos que hacer es llamar de uno en uno. Porque... Es que si no... Vamos a ponernos las... Tengo dos dagas nada más, eh. A ver, yo creo que primero me voy a enfrentar a la gorda. ¿Qué es la más difícil? Que venga la gorda. Que venga, que venga ella. Que venga ella. Vos no vayas, Luis. Y nos venimos... Como por acá. Zona... ¿Se va? No me jodas. ¡No me jodas! Dale, Luis. Dale por la espalda. Dale, dale, dale. No pasa nada, pasa nada. ¡Waaaa! ¡Oh! ¡No! ¿Cómo me la jugué ahí, eh? Me la jugué mucho ahí, eh. Porque tenía 16 de vida. Detiré la última habilidad. Es que estoy con el bardiche encima, macho. No me di cuenta que estaba con el bardiche equipado. Bueno. Me gasté las dagas, pero... Lo que queríamos en principio era eso. Derrotar primero a la gorda. ¿Tengo alguna daga más? No, ya no tengo. ¡Oh! Cuidado. Bueno, vamos a ir primero a por este. ¡Hijo! No estamos. Tenemos otro más que ataca a distancia. ¡Ah! ¿Son todos? ¿Son todos a distancia? Ok. Listo. Estos no son tan duros. Bien, 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 bien. Lo hicimos bien, eh. Lo hicimos súper bien. Llamamos a la gorda y... Bayoneta del atardecer. Y derrotamos a estos cuerpo a cuerpo que no son tan fuertes. Lo malo es que, bueno, me gasté... Me gasté mucha curación, sí, en esto. Pero bueno. Y si voy a descansar ahora al muérdago, estos van a reaparecer, estoy seguro. O sea, estos no creo que sean de esos que no aparecen. Estos van a reaparecer. No sé la gorda. Tal vez la gorda no. Qué bueno que está el diseño de niveles, eh. Es para disfrutárselo realmente. Está muy bien pensado porque, digamos, a cualquier lado donde vos veas se puede ir. Eso es re importante. Mierda, hay una gorda acá. Me voy a gastar... Uno de estos. No me gusta esta zona porque... Nos podemos caer por acá, me parece, eh. Procura no perder el equilibrio, dices. Es una zona... De mierda para pelear acá. Contra este bicho. Sí, ya sé. Ten cuidado con ese enemigo, me dice, sí. Y no tengo forma de... O sea, seguro que lo puedo esquivar, pero no sé por dónde ir. Ese es el problema. Vamos a tener que pelear, eh. No nos queda otra Luis. Y no tenemos el podercito. No, derrotaron a Luis. No, derrotaron a Luis. Mierda. Bueno. Primera muerte del juego. Ay. Vamos, toma. Ah, la puta madre. Bueno. Es que la zona esa es una mierda. Bueno. En fin. Ustedes ya habrán visto, ¿no? Este video va a ser bastante más largo. De lo que tenía pensado. Bueno. Gasté muchos recursos. Pero bueno, ya está. Había que pasar. Otra más, eh. Cuidado. Me voy a tomar una de estas. Ahí viene. Vale, la concha de tu madre. No sé cómo le hizo eso. Bueno. Sigamos. Garra nocturna. A ver si esto es un poco mejor de lo que tenemos. Destreza. Sí, es mejor. Vamos a ponernoslo. Vale. Había otra gorda por acá, eh. No tengo... No me quedan muchas curaciones. Voy a usar esta última. Como para estar... Fulvida. Necesito encontrar... Sí o sí, otro... Muerdago, eh. No tenemos un enemigo. Y por allá... Me imagino que eso es arena de jefe. No sé por qué. No sé por qué me imagino eso. Y por acá no se puede continuar. Antiveneno. Sí, sí, sí. Tengo toda la pinta. Bien, 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 bien. Un muerdago. Oh, sí. Necesitaba esto, eh. Uf. ¿En qué momento? Esto es como... Uf. Esto es la vida, eh. En este momento esto es... La vida. Perdí... Perdí... No perdí tanta neblina, pero bueno, algo se perdió. Oh, ¿qué hay allá? Bueno, otra gorda. ¿Qué es ese capullo? Bueno, tiene que ser acá entonces la arena, eh. Sí, es que, a ver... O no, o puede que no, o puede que sí. Porque es una zona muy amplia. Sí, es acá. Esta es la arena de jefe, eh. Luis tiene muy poca vida. A ver, vamos a... A darle un poquito de vida a Luis. Nos curamos. Vamos con el antiveneno, porque ya me dieron mucho antiveneno, así que me imagino que... Sí. Cinemática. La cinemática nunca trae nada bueno. Hemos perdido la carrera, pero bueno, la fuerza triunfa donde fracasa la velocidad. Un momento. Este lugar es... El lugar del jefe. Bueno, primer jefe formal del juego, ¿no? Date prisa, desgraciada. Sin tu sangre todos sufriremos. O no lo pensaste antes de salir corriendo. Oh, no. Wow, el diseño está genial, eh. Tomá. Lo vamos a salvar, eh. Wow, bueno, el diseño está brutal, eh. Hay que ver qué tan hijo de puta es el bicho. Mariposa del delirio. Vamos a ver un poco lo que hace, ¿sí? Me focusea. Bien. Tiene ese doble ataque. Cuidado, cuidado. Bien, tira veneno. Bueno. No puede ser de otra manera. Como siempre, un ataque... ...random. Cuidado. Ahí tiene ataque en área. Bien. Me envenenó, pero bueno, no, está bien. Estoy viendo qué es lo que hace, eh. O sea, claramente no lo voy a matar ahora a la primera, pero... ...quiero ver un poco lo... ...el mobset. Tiene movimientos... ...bastante tocapilotas. Ok, cuando se mueve... Ok, 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 ok. Deja una estela de veneno... ...detrás de ella. Me va a matar, ¿sí? Pero prefiero... ...sí, sí, sí. Pero prefiero ver lo que hace, ¿ok? Nada, primer intento era obvio que iba a pasar. Pero tiene... ...si tiene cositas, bastante tocapelotas, eh. Vamos a hacer nuestro bailecito. Creo que no. ¡No se mueve en la vista! ¡No se mueve! 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 ¡Suscríbete! 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 Me va a dar eso o me va a matar? Me encanta que el veneno sigue, a pesar de que... De que te moriste, o sea cualquiera eso Pero bueno ¿Vamos a retardar de ir con la mayor cantidad de vida posible? No, esto Es muy falso eso, es muy falso Alejante, alejante, alejante No No Vamos 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 Hija de puta Ahí, ahí, al último fue con huevo, eh Se había muerto Luis y le quedaba esto de vida Sin usar, sin usar, este Pociones para el veneno, ni mierdas Ahí, a la vieja escuela ¿Qué? ¿Qué? Se pone interesante la historia ¿Por qué no creo que es un problema que se vende? ¡No es lo que yo creo que es un problema con un hombre! ¡Esto es la razón! ¡Esto es lo que me gusta! Si hay algo así, vamos a tener un mes. ¡Esperado! ¿Esperado? ¿Por eso? ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? ¿No hay algún lugar? ¡Pues...¿Cioè,任 os five?! Así que se ha deseado ese momento, ¿verdad? No, por eso. ¿Dónde puedo encontrar los muertes? ¡Vamos a terminar! ¿Cuándo? ¡Suscríbete a Revenant! Muy, pero que muy injustos como esa bola de veneno que te persigue por todos lados y no la puedes esquivar. Y te pega y te envenenas así. Entonces, ni bien te pegas a pelotas y te curas el veneno, no es difícil. Acá vamos a unir las venas de sangre, aparentemente. De hecho, ahí está. Que era lo que teníamos que hacer, ¿no? Si no tienes que usar eso si no quieres. ¿Me han perdido? Entonces... Ahí está, ¿no? Esta la mina que habían secuestrado. ¿Qué? ¡No me atraso! Mi vida es... Me van a decidir... No me van a decidir... No entiendo nada, no entiendo que usted, no ha sido de la vida. ¡No te preocupes! El día de hoy siempre se agrega la sangre, y... ¡No es mi abrimiento! No es así. Hay que ayudarles. Hay que tener un poco de conocimiento con los hermanos de la seguridad de la seguridad. Y de esto, podrás asegurarme de que la vida de la gente te va a dar a seguir. ¿Qué? Si lo haces, no hay necesidad de crecer a Levenant. No hay necesidad de la sangre de la sangre. ¿Qué es eso? ¿Puedo creerlo así? Es una buena historia... ¿Puedo creerlo? Los datos necesarios están en la carta. ¿Cómo vivir? Es tu decisión. ¿Por qué? Sin embargo, no es necesario que alguien se muerde. Solo eso. ¡Vamos! ¡Vamos adelante! Yo por un momento creí que la mina se suicidaba. No sé por qué tuve ese presentimiento. Porque los japos a veces tienen esas cosas. ¡Oh! Muy bello, ¿eh? Otra cinemática más. Bueno, esto es lo que tiene el juego. Que nos cuenta mucho la historia de otra forma. Con cinemáticas y tal. Vamos a escuchar, a leer. ¿Qué pasa si no hay que ver? No hay que ver con la historia de la historia. No hay que ver con el futuro. No hay que ver con la historia de mi. ¡Vamos! 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 ¿Y tú no puedes encontrar el cielo? ¡Vamos! ¿Por qué? ¡Nosé, yo! Un fragmento. ¿Y esto? ¡No hay que ver con la historia de mi? Bueno, vamos a ver un recuerdo de algún resucitado, seguramente. a ver vamos a ver a ver que onda bueno definitivamente este episodio va a ser más largo de lo que tenía pensado voy a ver como para editar casi una hora y media o poco más de grabación como para que al menos quede por debajo de 45 minutos les prometo que voy a hacer todo lo posible para que quede por debajo de 45 minutos lo voy a intentar se han acabado las clases por hoy ah es un recuerdo de Luis voy a verla que tiene tu paz no voy a leer así ustedes también disfrutan de las voces total yo creo que se ve bien tal caso si ustedes consideran que no se ve o sea que no ven bien los subtítulos me dicen y leo que no se ve bien Me parece que la cabeza está en el camino. ¡Vamos! 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 Bueno, fue cortito el recuerdo, ¿no? Pero bueno, ahí se ve un poquito... Ah, sigue. La relación, me imagino que será con... Entre Luis... Y su hermana, ¿no? ¡Vamos! ¿Es la escuela? Ah... Esa es la investigación de los alumnos. ¿Cruz se llama? Sí... Esa es que... Esa es la que se llama... Cruz, se llama... Esa es la que se llama... No, 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 no... No, no, no. No, 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 no... No, no... No, no... No, no, no... ¡Vamos! Cruz! ¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!